La idea es el zoom famoso que queríamos nosotros, que tiene una dimensión de 15 por 10. Ya tenemos hechos las bases de las columnas, había que esperar una semana para después poder plantar las obras y el lunes se comienza con el contrapiso y la colocación de las cañerías para las cloacas, el agua y distintas otras cosas que se necesitan ponerlas sobre el piso. Bueno, entonces la semana pasada se trabajó en las columnas, darle la base y todo. La semana que viene, bueno, se hace todo el contrapiso y después para la otra semana colocación de las columnas y la colocación del techo. Así que venimos muy bien, estamos muy contentos porque es una obra fundamental para la biblioteca, no solamente para la biblioteca sino para todo San Carlos Sur, con las distintas instituciones para que vean y sobre todo lo que queríamos siempre nosotros tener un espacio amplio para poder tener un microcine, para tener diversas actividades como conferencias, traer gente para que venga a dar cursos. Entonces es fundamental que podamos contar con ese zoom que nos va a dar un lugar propio para poder hacer distintos tipos de eventos. porque, bueno, la biblioteca no solo cumple un fin de biblioteca sino que en la actualidad la biblioteca es una biblioteca abierta para todos. Ahora se ha venido a estar en la biblioteca el siglo XXI que es una institución que es para apoyo de estudiantes. Así que le hemos dado el ok para que vengan a trabajar con nosotros y bueno, continuar trabajando para la comunidad de San Carlos Sur. ¿Esto con qué recursos se viene realizando? Se viene haciendo con recursos del gobierno de Santa Fe que ha girado los fondos y con colaboraciones de distintos diputados, senadores. El otro día vino el vicegobernador y bueno, nos extrajeron el dinero sobre todo para el techo que era lo más caro que podíamos tener. Y después la mano de obra. ¿Es una inversión de cuánto en pesos? Sí, casi un millón de pesos porque un zoom tenemos que levantar la pared que da hacia el sur que es de la casa de los Hoffer, levantarlo y dejar un lindo espacio como para que tenga buena luz, buena ventilación y que quede ya bonito como para que sea un microcine. Bueno, tenemos muchas cosas para decir y hablar. ¿En el interior de la biblioteca se están haciendo obras de Cielo Ras? Sí, estamos haciendo las obras de Cielo Ras porque habían quedado vencidas de la última movimiento que hubo sobre el pavimento que no ha sido mucho pero ya estaban vencidas las placas. Entonces a través de Santiago se consiguió que vengan a repararlas y las que estaban recolocarlas en otros lugares y cambiar el sistema eléctrico que también estaba con falencias. Entonces con eso ya dejamos toda la parte de adelante lista, preparada para seguir trabajando como todos los años. Para finalizar, ¿este tipo de obras, la actividad que ustedes están teniendo en la biblioteca, hace que se cambie el ritmo de los horarios de la biblioteca? Sí. Tendríamos que haber hecho estos arreglos al comienzo de enero y febrero, cosa de no molestar a los profesores. Pero bueno, esta obra se hace prácticamente en una semana, pero no va a afectar al trabajo de los profesores que empiezan a partir de abril. Así que viene bien porque inclusive el Zoom, entran por el costado, no interfiere con la biblioteca, son libres, tienen entrada por la parte posterior también, así que no, la biblioteca va a seguir con su actividad diaria. Bueno, agrego, creo que Sandra hablará con vos con el tema de que fueron a hacer un taller a las higueritas. Bueno, eso ha sido realmente un gran trabajo de Sandra con respecto a con la señorita Neumann y las madres, realmente ha sido, yo la acompañé para ver la reacción de los chicos, realmente ha sido como nos han recibido, como lo han tratado, realmente muy, muy lindo. Bueno, vamos a seguir continuando haciendo los talleres a las escuelas rurales.